Bueno, yo primero quisiera hacer una puntualización. En efecto, soy el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, pero no soy el encargado, como usted sostiene, de despacho del Poder Ejecutivo Federal. Cumplo con una instrucción del señor presidente con estar aquí estas mañanas, pero el presidente está al frente de la política pública del país, conduce, aún en su aislamiento temporal, conduce. El Gobierno Federal se mantiene en constante comunicación con todos los que integramos el Gobierno Federal y está al frente del país como su obligación constitucional.